Música Chicas y de lunes a viernes está abierto mi querido Salón Mercedes Yo siempre me preparo antes de venir para acá para Propiedad de Cristo TV Miren mi pelo que bonito, natural, así como suelto, saludable Si son de verdad, Gypsy por favor Y es que eso se puede conseguir y más en el Salón Mercedes Recuerden que el Salón Mercedes está en la calle Guayubín Olivo número 10 Sigan al Salón Mercedes en las redes sociales como arroba salón mercedes rd Arroba salón mercedes rd De lunes a domingo está totalmente abierto, así que no se pierdan de pasar por el Salón Mercedes Y si dicen que a Niki le mando le van a dar un descuento Ah, ven No se lo pierdan Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de este programa Y vamos a ver ese día que Evelyn estuvo aquí con nosotros Y vamos a escuchar una de las, y a ver también una de las canciones Que ella nos cantó aquí ese día que estuvo con nosotros La última vez que estuvo con nosotros en el escenario Y sabemos que siempre va a estar en nuestros corazones Seguimos con Evelyn, Shalom Pati Padre Vengo a darte gracias mi señor Gracias Por llenar mi vida con tu amor Padre Tú eres mi soporte salvador Gracias Por tu misericordia y tu perdón Hey Hey, 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 hey Padre Dueño de la gloria y el poder Gracias Porque tú me has hecho renacer Padre Con tu amor no hay nada que temer Gracias Gracias Porque puedo ver otro amanecer Gracias Con tu amor Tu perdón Por todo señor Con tu poder Voy a renacer Por todo señor Padre Este día Te voy a alabar Padre Este día Te voy a adorar Padre Este día Voy a agradecer Porque puedo ver Otro amanecer Hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Oh, 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 oh Salud a ti Sí, hey, hey, hey Ébreme este día Te voy a alabar Ébreme este día Te voy a adorar Ébreme este día Te voy a adorar Ébreme este día Porque puedo ver Otro amanecer Que voy a alabarte, voy a adorarte, voy a cantar Hoy me lleno de tu gracia, Dios y tu poder Agradecerte por tu amor, eso es lo que quiero Porque puedo ver Otro amanecer Por tu amor, tu perdón Por todo Señor Con tu poder Voy a renacer Por todo Señor ¡Otro amanecer! Voy a renacer En este set con esa alegría y esa fuerza que le caracteriza Nuestra querida Evelyn que le cantaba en todo momento al Señor A pesar de las tristezas, las penas, las tibulaciones Yo quiero pedir a ver si nuestro querido director puede poner un poquito Donde María, la que siempre acompañaba a Evelyn Que nunca la dejaba sola con la guitarra, con el coro, con las canciones Pues le expresa a Evelyn lo que Evelyn significa en su vida A ver si lo pueden pasar en este momentito Y fue un momento, un momento muy bonito Porque nosotros nos acompañamos Solemos acompañarnos de personas en el servicio del Señor Pero esos momentos donde los demás pueden decirnos con sinceridad Y qué significa, qué representa el otro Son momentos donde podemos ser llenados del amor de nuestro hermano Así que vamos a verlo Vamos a escuchar un poquito de esta segunda parte de la entrevista María, Evelyn, ¿qué ha encontrado María en Evelyn? Señores, es en serio, voy a hablar, miren Porque sabemos aquí queremos mucho a Evelyn y eso Pero Evelyn tiene su personalidad Evelyn es inquieta, se mueve muy ella Ella hace lo que siente, es muy libre Pero, y María ha permanecido muchos años O sea, valga la pregunta, ¿qué ha encontrado María en Evelyn? Que ha permanecido todos estos años, así como dice Evelyn Fiel, ahí su hermana en todos los momentos Cuando está enojada, cuando está, porque nada más no es lo bonito Evelyn también se quilla, como decimos los dominicanos Tiene su momento ¿Qué ha encontrado María en Evelyn? Bueno, yo he encontrado ese tesoro de quien habla Evelyn En mí, yo lo he encontrado en ella también O sea, ella ha encontrado en mí, gracias a Dios Un tesoro, el don de la amistad, regalo de Dios Ella para mí es un tesoro, también es una hermana Ustedes conocen, mi hermanita, tiene su temperamento y todo Yo también, señores Hay que dejarle el lado, señora Evelyn Cuando se Evelyn y se ríe hay que dejarle el lado Sí, yo también, todos tenemos nuestras cositas Pero el señor ha querido Todo ello, todo ello El señor ha querido hacer un equilibrio En esto que inició una amistad Que ella, por la guitarra, como lo dice muchas veces No, a mí me enamoró de María la guitarra Y luego vino todo lo otro de la amistad Y me echó mano ahí, en el servicio El señor, desde antes, ya él tenía eso previsto Ese ministerio que tenía con nosotras dos Y ya Evelyn no es mi amiga, Evelyn es mi hermana Y es también que yo he encontrado en ella La persona que, como yo le he dicho muchas veces a ella En la Biblia hay muchas personas que podemos decir Ejemplo de fe Tal personaje Tal personaje Ejemplo de fe Digo yo, aquí en la tierra, ejemplo de fe Para mí, tú hermanita querida Tú hermana Porque tiene una fe increíble Que ha ayudado a que crezca más Es la persona también que me llevó al Felipe Donde yo desde pequeña, desde ocho años Vengo cantando y participando en todo lo que tiene que ver con la iglesia Familia católica Conocí a ni quién Antes, ¿verdad que sí? Antes de Evelyn Porque yo dirigía el coro en Bayona Sí, a unos ocho o nueve años de edad Sí, ella era así como tres años Ya tenía así chiquitica Y yo dirigía el coro allá en Bayona donde vivíamos Entonces, mira cómo viene Después lo conocí Somos amigos de hace rato Sí, sí Pero el Señor quiso Quiso hacer esta obra en nuestra vida Guau, 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 guau Qué hermoso escuchar a María Y bueno, oye, las mismas palabras que dijo María El día de la misa del cuerpo presente Que estuvimos en la casa de la Anunciación Realmente ellas, una a otra encontraron un tesoro De aquí saludar un beso a nuestra hermana María Marcelino Que te queremos, te amamos Tú eres chalón, pero también eres propiedad de Cristo Y de verdad que estamos contigo Sé que te hace falta mucho tu hermanita Pero aquí tienes unos Y yo sé que muchos hermanos Que tú puedes contar con nosotros Y sé que nosotros también contamos contigo De verdad, miren cuánto nos gozamos ese día Con esa entrevista tan espontánea entre hermanos Y yo quiero pasar un momentito Ya vamos pasando a la etapa final Y quiero que los hermanos televidentes se preparen Porque vamos a recibir un par de llamadas Antes de terminar con el momento de oración Pero quiero poner un poquito De cuando Evelyn nos acompañó Con esta canción que la grabamos Antes de empezar su proceso Y que tuvimos la oportunidad de cantarla juntos En ese gran concierto que tuvimos En Hard Rock Café Un Dios de Grandes Ligas Así que disfrutan de estas imágenes En ese gran concierto Con todo tu cuerpo alábalo Con las manos y con todo dulce No te canses que alábalo Él te llenará con tu poder Ok, mi gente, vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer una dinámica bien encendida Que dice así Repetimos todo el mundo lo que dice el coro Dice así Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba 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 Arriba, arriba, arriba Delante la mano, si no lo estás Dale, 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 con todo tu ser Y a su nombre Chalo, así Propiedad de Cristo ¿Dónde está esa gente? ¡Déjame, amor, por Dios! ¡Que le venden los buenos! ¡Y a su nombre! ¡Que Dios te bendiga mucho! ¡Ay, Dios mío! Con momentos muy emotivos ahí, gozándonos en Jarro Café Muy pronto vamos a traer ese video Ya lo estamos preparando Trabajando la mezcla y la masterización Con buen audio para, bueno, estrenarlo aquí Eso fue una pinceladita de lo que ocurrió allí Y en ese momento que nos acompañó Evelyn Bach Que ahí estaba también el maestro Alfio Lora Un saludo a nuestro querido hermano Alfio Lora Que hoy está grabando también Parte de la próxima producción Porque ya estamos trabajando una nueva producción Señores, preparen los teléfonos Vamos a abrir las líneas en este momento Porque queremos escuchar su llamada Con su petición de oración Si quiere comentar un poquito De nuestra hermana Evelyn Si quieres pedir oración Pues en este momento ya Nos estamos acercando a la parte final Y bueno, vamos en este momento A recibir llamadas para orar Queremos orar por ti El Señor quiere bendecirte El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida Amén Y los teléfonos son 809-685-4100 Así que las líneas telefónicas están abiertas En este momento Muy buenas noches ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenas noches Las líneas telefónicas están abiertas 809-685-4100 Señores, y es que es inevitable compartir Testimonear La alegría que nos ha dejado nuestra querida Evelyn Tanta gente que se nos ha acercado Que nos ha comentado Pues que pudo experimentar Cada vez que Evelyn cantaba en los retiros Toda la gente que sale evangelizada En la escuela de evangelización Donde Evelyn constantemente Pues daba su servicio de oración De cantos Toda la gente que fue llena de Dios A través de los felipes En este momento vamos a recibir entonces Esta primera llamadita Muy buenas noches ¿Quién nos llama y desde dónde? De, llamamos de Constanza De Constanza, bienvenido hermano Tío de Lorencito Dios te bendiga Dios te bendiga Sí Pese Poco Sintonizarlo Y esa noche Dios me concedió eso Amén Amén Sí, agradeciéndole a Dios Que me pude comunicar con ustedes Y en el programa Y también oración por Evelyn Para que el Señor le haya perdonado La falta que le cometió aquí en la tierra Amén, amén Señor es misericordioso Y sabemos que la tiene en un buen lugar En este momento Sí, amén Gracias hermano Gracias por tu llamada Gracias a toda la gente de Constanza Que siempre nos sintoniza Que vamos a estar en Bonao Gipsy El lunes 3 de septiembre Este lunes sí Estaremos en Piedra Blanca La parroquia del Padre Basora Ahí estaremos Con la renovación carismática Con la ruta ¿A qué hora? Tenemos otra llamadita Buenas noches Sí, buenas noches Adelante Estoy llamando para pedir una oración Por Manuel de Jesús Vázquez Amén 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 Claro que sí, claro que sí Dos llamadas en una Sí, gracias Adelante Buenas noches Buenas noches Ah, yo quiero que me haga el favor De pedirme por Nelly Díaz Oración Para que el Señor me acompañe Y me bendiga Y no me falte nunca Amén 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 Bendito sea Dios Se lo presentamos desde este momento Al Señor Y le damos gracias al Señor Porque sabemos que Él escucha Nuestras oraciones Pedimos por cada uno de los televidentes Todas las personas que siempre nos llaman Desde el Cibao Desde el Sur Del Este Cada una de las personas que siempre nos llaman Presentársela al Señor en este momento Pedirle al Señor que Él en su infinita misericordia Comience a sanar Comience a restaurar Tantas personas necesitadas Tantas personas que están atravesando Momentos difíciles De este momento a ti hermano Que estás enfermo Que estás pasando Por alguna situación difícil A ti hermano Que estás pensando en llamar Y no pudiste comunicarte En este momento Siente la mano de Dios Siente como el poder de Dios Amén Se derrama sobre ti Siente como su presencia Su mano sanadora En este momento Está tocando Tu vida Está tocando Esa enfermedad Está tocando Tu corazón Amén Y comienza a sanar Bendito sea el Señor Te alabamos Señor Y te bendecimos Porque tú eres grande Y eres poderoso Bendito Dios Gracias Señor Bendito y alabado sea Jesús Señores Hemos llegado hasta aquí Su programa Propiedad de Cristo TV Pero antes de irnos Yo quiero pedirle a nuestra querida Productora Lady Que pase con nosotros aquí delante Porque nuestra querida Lady Está de cumpleaños Y le hemos traído Un bizcocho Y unos globitos Felicidades para Lady Que estás siempre Atrás de las cámaras Porque ella se comió Su bizcocho Venga Venga Para acá Para acá El martes Y nosotros entonces Traemos nuestro propio bizcocho ¿Verdad muchachos? Se comió su bizcocho Felicidades para Lady Muchas felicidades Súbalo maestro Súbalo Súbalo Me llores Celebrando la vida Como decía nuestra querida Hermana Evelyn Hay que seguir celebrando la vida Celebrar las bendiciones Lady te deseamos lo mejor Que Dios te bendiga Y que cumpla Tus más anhelados deseos Señores despedimos Hasta la próxima semana Bye Bendiciones Bye Tres la fecha natal Tus más íntimos amigos En la noche Soy propiedad de Cristo Él me liberó Cuatro Juan Cuatro Amén Cuatro